Muy buenas a todos, soy Isaac y bienvenidos de nuevo a un video más para mi canal. El día de hoy vamos a continuar The Legend of Zelda, donde lo dejamos en el video anterior, en el cual completamos este templo llamado Santuario de Inís. Vamos a ir a esta marca bruja, que es la que nos hace falta. Ok, listo, vamos a ir a explorar esta cueva, a ver qué hay. Aparece que no hay nada para cocinar. Aprovechar a cocinar, vayamos por aquí. A ver si ya encuentro el otro tema. Los caminos. Chile abrazador, ese me llama el límite. Aparece que no. Además es parte del ambientación. Uy ya, fantano. Headshot, doble hatch. Bien, triple hatch. Ya. Uy que bien, no me hice. Emblema de fantasma. Otro más. Estaba usando el hatch. Con la zona de partida. Pase. A cambiar. Ahora. Estaba grabando más material. Que bien. Ah, igual se toca. Ah, no. What? Ahora solo parar la huelita, no puede ser. En serio no hay salida por aquí. Tengo que ir porque está frío. Sí, al parecer sí. Nada más es. Ok, vamos a. Enemigo, pero. No sé si llega. Ah, no sé. Sí, sí. Sí. No puede ser. A ver, intentemos darle comis. Un golem cruz. Ah, no puede ser. Literal es un golem. No. Me va a matar. En qué momento me quise venir para acá. Vamos a ver que le puedo mandar Algo no creo que sirva Mami, ya tengo que darle de aquí tal vez Venga Este es el punto de vida Bien Tal vez ahí fue Ah mira que bien Te lo puedo quitar Para darle Ah no, esto no Eso Bien Bien Qué bien esta mecánica para derrotar a este genio Me gusta Eso si tengo que calcular bien Este ¿Dónde caí? Ah aquí Venga ahí le hice bastante No 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 puede ser, me mato No tenía nada Fin de la partida Intentar Vamos a intentarlo otra vez Si me vuelve a matar Vengo Cuando tenga más Vida Cuando tenga más corazón No se vuelve muy rápido No se vuelve muy rápido Pero si no No se vuelve muy rápido Con bastante Vida Baja Va a intentar Bajarle con ese Tal vez haga mal daño Pero esperemos acá ataque. No sé si... ...dromas con esto. Ah, no, dromas. Voy a ponerme otra vez este... ...cubo. Ok. Listo. A ver si pego más seguido. Es que con tres corazones... ...puesta. Uno no tiene la... ...tanta vida para resistir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo el cubo que tengo que... Ah, ya, ya lo vi. Ya lo ubique. A ver que vuelva a hacer otro ataque. Venga. Bueno, agarre luz que no era. Listo, ahora. Ahora si otra vez a darle... Vamos. Creo que con... ...una sacada más... ...podóciles. ...a ver... Venga, una más. Una más silencio. A ver dónde está. Eh... ...no veo el cubo. Ah, está por este lado. Voy a ir sacando... ...no, no, no, no. Jeje. Y lo desarmando, por lo menos. Puede que esté en el puro centro. Uy, 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 va. Viene mal rápido. Sí, jeje. Tal vez aqué lo suficiente. No. Uy, 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 uy. Sí, jeje. Tal vez aqué lo suficiente. No. A ver qué da. Esferas, esferas. Sí. ¿Esto qué es? Eh... Ah, tal vez para hacerlo con... O sea, a ver. Ya se ha combinado. Ah, lo tengo combinado. Con esto. Ah, sí que bien. Super bien. Ahora sí. Voy a continuar por ahí. Voy a poner los... ...sward. No hubiera nada el arco. El arco de madera vieja. Este no tiene headshot. No, se cayó todo. Bueno, no importa. Aunque sí eran buenas armas, pero... ¿Qué se le va a hacer? Bien. Nuevo lugar, ah. Nueva sin fondo. Flor bomba. Salberga en su interior un material similar a la pólvora. El ardero al recibir un impacto explota e inflinge daño a su alrededor. ¿Qué es? ¿Para un fantano? Ah, sí. No, ya. ¿Para un fantano? Así es. No. No, es... Ah. Aquí hay rupee. Un fantano. No, ya ni... No, es... Lo que hay en este cofre de aquí, la bomba más. Bien, más Ambar. Cuando pueda vender, ya tengo bastante Ambar. Y Lugby. Que también sirve para otras cofres. What the fuck es eso? No le hace nada de daño. Vamos a intentar, no sé, con eso. Tampoco le hizo nada de daño. No, no puedes. Uff. Vamos a curarlo de una vez. Eso lo dejamos ahí. Ahí es, ahí es la parte D. Bien. Bien. Tengo que darle esa ahí. No le estaba haciendo nada. Vamos a ponernos. Uff. Uy, la idea. Gastrótilo del Ike-Like. Recuerda la piedra esférica que proviene de un Ike-Like. Se dice que este fluido corporal cristalizado es un ingrediente estupendo para el Ike. Uff. Qué gran chance. Y ahora esta cosa. Bien, no va a parar. Ahora sí. Espero que no hagan frío aquí en la cueva. Ya se me acaba el efecto de resistencia al frío. El bomba. Terminado. Y verdad que hay otro. Y si sirve porque hay un... Un cofre. Uy. Uy, qué bien. Se rompió primero... Lo de madera y después el gaspa. Abra, abra la boca para darle. Jajaja. Jajaja. Escudo... Un... 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 Lo que tira fue que... Una lanza oxidada. Vamos a abrir esto. Otro opal. Sirven para farmear opal. Jajaja. Ineocephalo. De facto que lanzó una potente llama. Ok, sí. Ya se tengo. Acabo de farmear otro. Esta... Pinares. Tiene otro garrote de piedra. Finja. Se llama... Santuario de... Guatanabak. Guatanabak. Vamos a acceder de una vez. Jajaja. Ahora vamos a ver que... Otro poder nos da. Un salto... Alegra verte por aquí. Extiende la mano. Jajaja. Alegra verte por aquí. Infiltración, habilidad que permite saltar hacia arriba en vertical, atravesar superficies y otro lado Uy, que bien Acabas de adquirir el poder de infiltración Una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha Te permitirá acceder a través de la superficie que tengas justo encima Uy, que bien Utiliza este poder donde creas oportuno Si logras emplear la infiltración para atravesar el santuario En lo sucesivo el poder de pertenecieron Ok, vamos a hacer oportuno Ah, no, ya Ok, vamos a hacer oportuno Ok, vamos a hacer oportuno Ok, vamos a hacer oportuno O sea Lo puedo hacer aquí Aquí es A ver si, atravesar Que sea super grande Que sea super grande Ini va a hacer oportuno Lo awaité Tienes a tu arco igual y ahora que hay que hacer es cortar es un fuego tal vez no sé si así pasa o fue un poco buh no se podrá mover no no se mueve solo será que tengo que agarrarlo justo a tiempo tengo que estar creo que es el rap no estuvo tan complicado fue bastante sencillo en realidad pero mejor es solo para conocer el poder sin felicitaciones por haber llegado al corazón del santuario a continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal y ahora si siguen siendo los mismos textos y otro orbe ya solo me falta un orbe más no no más tal vez para mejorar puede mejorar algo el orbe luminoso te conceda afuera no más no más no más pero no 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 yo como salir primero investigar aquí a tujai luz de handbrake a 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 Me gusta esa mecanica. Fera energica zona. Y este cofre, a ver qué nota. Uh, bien. Otras floradas arcaicas. Ya tal vez no me dé frío con foto. Y ya... Tal vez sean otras mecanica. Uy, eso tal vez es como para planear. Si tiene como toda la pinta de que esta la es. Y probablemente esta es. Vamos a subir aquí primero. Ah, bueno, y aquí está. A ver qué nos explique ahora. Los artefactos Oran son el pináculo de nuestra tecnología. Nos permitieron fundar una civilización que prosperó sin límite. Si aprendes a utilizarlos, no me cabe duda que te facilitarán la vida. Ok. No nos explica, pero sí nos da una pequeña pinta. Especie de gradas. Voy a intentar subir por aquí. Aquí no me resbalo. Lo mismo para convertir los materiales. Vamos a mover esto. Creo que hay algo bueno. Creo que hay algo bueno. ¿Por qué está tan arriba de eso? Una gran energética zona. Y vamos a ver qué más. Uy, qué bien planeador por tres. De facto zona en que se eleva y permite desplazarte por el aire. Para volar más lejos hay que montarse justo en el centro para tener un buen equilibrio. Que no se caiga. Uy, bien. Uy, apenas. Uf. Oh, qué bien. Como dijeron, si me mantengo en el centro. Se controla como mejor. Se acabó la batería. A ver. A ver. Si me hago más para acá, se va para abajo. Uy, gracias. Es así como se usa. Uy. Casi me hago daño. Bueno, ya. Ya más o menos se usa. A la próxima tengo que hacerme más para abajo. Ah, ok. Y ahora sí puedo acceder. Vamos a... Primero a curarme. Y a dejarlo por aquí. Y pues nada, es aquí el video del día de hoy. En el próximo ya vamos a abrir esta puerta. Y ya al final podemos acceder. Ya saben, si les gustó el video pueden dejar su like, comentario, compartirlo para así seguir llegando a más personas. Y nos vemos en el próximo video.